y que tal gente como están espero que estén súper 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 bien hoy les traigo un nuevo vídeo para mi canal esta vez salí a un colegio a hacer una pregunta a los estudiantes que tenía su ex que no tenía su actual pareja esta vez te quiero invitarte a suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones así para que te lleguen mis vídeos bueno si te gustó el vídeo de tu like y quiero que me dejes los comentarios que te pareció y que te gustó más en la parte del vídeo así que vamos a darle ahora aquí estamos con gremet truyol como gremet truyol serio esto emerson ribera y ustedes son pareja algo así pero no escucha cosa que no tiene tu 16 y 12 15 tiene novia no ha tenido novia la pregunta cuál ha sido la peor mentira que te he hecho una novia a ti qué fiel y tú mira tiene novia claro ok que tenía tu ex que no tiene tu novia tenía un cuerpazo que no lo tiene nadie ahora sí mira cuál ha sido la peor mentira que te ha dicho tu ex que me amaba bueno aquí estamos con caroldo y tú ruen cuántos años tienes tú 17 y tú también ustedes son novio aro bueno mira este escucha la pregunta es que tiene tu ex que no tiene tu novia tetas y tú que tiene tu ex que no tiene tu novia corazón que me quería y tú cual fue la peor mentira que te dijo tu ex la misma que me quería bueno eso sí manda un mensaje a tu ex ahí en este momento dile todo lo que siguen de ti y que me chupé la picha y tú mandale un mensaje a tu ex que le vaya bien suerte y por qué estás llorando no sé aquí estamos con Anthony di duro Anthony y por qué Anthony que sí que sí por qué por qué sí y tú Valeria mira cuantos años tienes tú Andolin G6 qué bonito y tú cuantos años tienes 12 es ilegal niño bueno mira escucha has tenido novia ah sí claro cuál fue la peor mentira que te dijo tu novia este mi madre de cacho cómo madre de cacho di lo duro que madre de cacho este y tú cuál fue la peor mentira que tienes una no 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 bueno mira qué tenía tu ex que no tiene tu novia es teta cómo teta dilo duro teta y tú porque estás negando todavía o te vas a negar tu novio no mándale un mensaje a tu ex en este momento el de Julián no es el otro aquí estamos con ángel y tú dilo duro díazel para no 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 te has tenido novia tú sí y tú ¿Cuál fue la peor mentira que te dio tu ex? Que estaba enamorada de mí Bueno, desahógate Mándale un mensaje a tu ex en tu momento ¿Huiste la peor novia? ¿Y cómo se llama? Isabela Dilo duro Isabela Ahora dile de nuevo Ya Mándale un mensaje a tu ex tú Pues nada, que fue la forma más bonita de perder mi tiempo ¿Cómo? Que fue la forma más bonita de perder mi tiempo No Estamos con Kiara ¿Cómo? Kiara ¿Y por qué Kiara? ¿Y tú? Hecar Esquere ¿El cuál? Esquere Esquere Mira, ¿tienes novia? Claro ¿Y tú? Sí Bueno, ¿cuál ha sido la peor mentira que te ha dicho una novia a ti? Que me amaba Sí, eso güey Siempre te amó ¿Y qué tenía tu ex que no tenía tu novia? Exacto Cacho Bueno, mandale un mensaje a esa de tuya Que Desahogate Desahogate Que gracias a ella Esa mal parida Ajá Conocí una persona mejor que ella Es mejor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Ibex El Ibex El Ibex Marcela Dile que te amaba La Gatica Mi amor, te amo Te amo, te amo yo, yo Bueno, tú Bueno, tú Eh, ¿qué tenía tu ex que no tiene tu actual para tu novio? Lo cariñoso conmigo ¿Cómo? Lo cariñoso Pero habla duro Lo cariñoso Él es cariñoso Él es cariñoso Que los quiero mucho Que gracias a él Me dejó Y pude salir adelante Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Y bueno gente Este fue todo el video Espero que te haya gustado Que te haya reído Que te lo hayas vacilado Ya tú sabes Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Es muy fácil Pujar un montón Y activar las palitas de notificaciones Para que así te llegue el video Y ya tú sabes Da tu pulgada arriba Y déjame los comentarios Que tenía tu ex pareja Que no tenía tu novio Y bueno O tu novio Claro que está Entonces nos estamos viendo en otro video Cuídense mucho Cuídense siempre Los quieras Los millones No, no, no Aquí no quiero Cuídense su madre No, no, no No, no No pareja Bueno Te invito a suscribirte a mi canal Bueno Esta vez que te lo sigo